Y entra esta semana como novedad una artista llena de emotividad Estoy hablando de Edith Piaf que viene a contarnos que quiere perder peso para esta primavera y que se ha quitado el pan Claro, sin pan no hay alegría Se te oscurece el día Pobre mujer, ay que agonía Me he quitado el pan porque me engorda Con lo del COVID todos encerrados Pues venga a comer ¿Y yo qué iba a hacer? Y ahora me doblar Parece un lechón Tengo que perder Seis kilos o más ¿Qué podía hacer para adelgazar? Me he quitado el pan 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 Sí, como jamón Yo como sin pan Y a la salsa ya No puedo mojar El queso sin pan Me he quitado el pan Y para almorzar Me he quitado el pan 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 Y para 침 Me he quitado el pan Me he quitado el pan